La hija de Jess Luciana Blu Lleva el número uno en el catálogo y en el arca, como ustedes saben, se llama Señorita Blu Esta fotranca será retenida por el ARAM No saldrá a la vieta, se presenta para que el público la vea Lleva el nombre de Luciano Ray Hijo de Jess Luciana Blu Con la tan rubia por Freixix Es hermano de la Kika Tlay Es hermano de Chick Ray Es hermano de Chick Six Todo eso por madre Y en este caso el padre, nada menos, ganador, productor de campeones Como así, hermano de general por parte de padre Hermano de corazón de oro siempre por parte de padre Hermano de travesura 23.000 pesos redondos tengo y que me digo 500 para cualquiera 23.000 pesos redondos tengo y que me digo 500 para cualquiera 23.000 pesos redondos tengo y que me digo los 23.500 para seguimos 23.000 y lo voy a regalar porque no voy a vender 23.500 por nadie seguro Así me gusta que lo ponga y se lo lleve 23.000 pesos redondos se va a la primer cota de un postrillo importado Criado en un aras nacional Señor, decime el nombre del señor La Mendoza se va a malar La Mendoza se va malar Hermano de general Hermano de corazón de oro Hermano de travesura de derramero Hermano de potricos que vienen bajando récord 29.000 pesos redondos tengo y que me digo 500 20.000, Ortiz 19.500 tengo y que me digo 20.000 20.000 redondos tengo y que me digo 20.000 redondos tengo y lo llevo 20.000 redondos tengo y lo llevo 20.500 pesos por nadie 20.000 pesos redondos 20.000 pesos redondos en el primer cota de un mes Ortiz a Neuquén se lo lleva 1.400 kilómetros lo hizo nombre Ahí lo tienen al número 4 del catálogo El Hino de Hespecial y la Túnica, señores Para que me digan primario cuánto En San Polo, el postrillo de primera línea Que nos da muy justo de rematar y tener presente Esta tarde de la hada 20.000 pesos redondos tengo y que me digo 20.500 para cualquiera 20.000 pesos redondos tengo y lo llevo 20.000 pesos redondos tengo y lo llevo 20.000 pesos redondos tengo y lo llevo 20.000 pesos redondos tengo y que me digo 20.500 para cualquiera 20.500 pesos por nadie seguro que no 20.000 pesos redondos lo vendí y así me gusta que le ponga y se lo lleve Díaz José Aníbal se lo lleva y así me gusta que sea visible la venta Que el público pueda ver que los postrillos están todos vendidos por personas presentes Un aplauso fuerte también para ellos Tiene sangre por donde lo mire tanto como la tan rubia Como por si es Luciana Blu Este macho Saino ha nacido el 3 de octubre de 2014 Que lleva el nombre de De Shex Ray 15.000 pesos redondos tengo y que me dijo 500 para ustedes muchachos 15.500 y 16 16 que si o que si 16.000 pesos redondos tengo a la 1 y lo vendo 16.500 para cualquiera 16.000 pesos redondos tengo a la 1 y lo vendo 16.000 pesos redondos tengo a la 1 y lo vendo 16.500 pesos por nadie todo callado 16.000 pesos redondos y vendí El último hijo de Jean Luciana Blu que quedaba a la venta Un aplauso fuerte para los muchachos así me gusta Que lo arranquen y se lo lleven Marcelo Molina se lo lleva un aplauso fuerte para Marcelo De la señorita especial que en este momento sale a la venta señores La hija de Especial Da la vuelta que la vaya viendo Se vende de la potranca solamente la campaña A los 4 años a partir de hoy La potranca tiene que volver a estas instalaciones Para ser la futura reproductora del agua 10.500 pesos tengo y 11 10.500 pesos tengo y 11 ¿Quién era? 11.000 11.500 y 12.000 12.500 redondos allá 13.000 13.000 redondos tengo y 13.500 13.500 y 14.000 24 y 24.500 25.000 25.500 arriba 25.000 redondos tengo la campaña y va Está por usted 25.000 redondos tengo y ¿qué me digo 500 para cualquier? 25.000 redondos tengo la 1 y lo vendo 25.000 redondos tengo la 2 y se va 25.500 pesos por nadie todo callado La campaña es lo que va 25.500 por nadie seguro que no 25.000 pesos redondos la campana y la vertigo La campaña es lo que viene por ser en la que es por tranca grande, bien criada, bien desarrollada y sobre todas las cosas bien aprobadas La número 7 del cartán o para dar que hablar a un rango de cualquier de las letras, de cualquier programa Всё, bien criada, bien criada, bien criada y 11.000 11.000 los 100 que siempre sí 11.500 atrás, 11.500 que se me dijo el hombre 11.000 y 12.000 los 100 12.500 pesos por nadie 12.000 redondos tengo a la una y la vendo 12.000 redondos tengo a la otra y se va 500 por nadie seguro 12.000 pesos redondos y lo vendí para un señor que todos los años se lleva un caballo y de los buenos de lanas dos tacos la hija de los desplejos que presenta la la juventud y como bien saben la número 8 del catálogo en este momento sale a la venta para que me digan que le vale cuantos la hija de los desplejos 8.000 pesos redondos tengo a la una y la vendo 8.000 pesos redondos tengo a la una y se va 8.200 pesos por nadie todos callados el regalo de la tarde ya no es 8.000 pesos redondos 8.000 y la vendí 10.500 pesos redondos 10.500 pesos redondos 10.000 pesos redondos 10.000 pesos redondos redondo, la número 11 se la metí, así me gusta que le pongan rápido la idaz, la madre hermana materna de Ultrabrillo otro de los padrillos que tiene la Don Taco, y en este caso se cruza con chipas, la número 14 del remate, 8 mil pesos redondo tengo los 8.500 para cualquiera 8 mil pesos redondo tengo la 1 y la 20 8 mil pesos redondo tengo la 2 y más 8 mil 500 pesos por nadie, todos callados 8 mil pesos 500 seguros, no, 500 por nadie 8 mil pesos redondo que hermosa potranca la de la patita izquierda blanca para arrancarlo rápido señores, ¿cuánto vale? hay 12 mil pesos por ella señores no hay los 12, una plata y cerca, 11 500 11 mil como última plata para acá hay 11 mil pesos por ella señores hay 11 mil pesos por la 1 y la 20 8 mil pesos la bolsa de reyes para hasta 500 por nadie ¿qué le digo yo? 8 mil pesos redondo 8 mil la metí 12 mil pesos redondo tengo 500 por nadie seguro 12 mil pesos redondo a ver el balsa que va a la mata ya le encabe el hombre la trago con esa condición 12 mil pesos la cuota la lleva a ver 12 mil pesos redondo 10 mil pesos redondo a ver el balsa que va a la mata 12 mil 500 pesos 500 y lo vendí hay 12 mil pesos la cuota 11 mil y el círculo que venía para arrancarlo hay 10 mil pesos la cuota por el señores hay 10 mil pesos la cuota por el chiquilón y por los que le gustan los pedis y ya lo tienen la gran torta de la venta chica ahí lo tiene el hijo de chica hay para arrancarlo una plata y cerca con la ultra ironía hay 500 pesos tengo la 1 y lo vendo 7 mil 500 pesos tengo la 2 y se va 7 mil 600 pesos por nadie 7 mil 500 pesos 590 al número 19 del catálogo el más barato hay 9 mil hay 8 mil 500 8 mil para meterlo y si no lo tengo que la grana hay 8 mil con última plata 9,8 el último del don tanto 7 mil 200 pesos por nadie 7 mil pesos redondo 7 mil y a ti el último potrillo de nada 2 tacos ahí lo tienen chico mensajero un aplauso fuerte también para él 7 mil pesos la cuota la Ramona Lestur a Lestur la Ramona Lestur ¡Gracias!